Se ha hecho el llamado ya, todo el mundo ha dicho presente, el fútbol nos ha invitado para explotar en este escenario, para alentar con toda la garganta. No se les ocurra cambiar de canal, el partido está por arrancar. No se pierdan, pero ni un tan solo segundo de la acción desde el Emirates Stadium, en vivo por EA Sports. Estamos en el Emirates Stadium, en este duelo entre dos equipazos y créanme que esto será para no perdérselo. Soy Fernando Palomo con mi amigazo, perdón, no he estado de la vida, pero sí, bueno, aparte de ella, Mario Alberto Kempes en esta cabina. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. El Arsenal contra el Borja. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Esta es la formación del Arsenal. Odecors, Draco en Bichlund-Brice en la mitad y en el ataque Gabriel Jesús. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Frenkie de Jong saldrá con Pedri para ir a ocupar la mitad de la cancha en el ataque tinto. Robert Lewonowski. Enorme opción que se le presenta a la mitad de Chávez. Odecors. White. Odecors. Aquí está Bucayo Saka en la interminable lista de grandes figuras. Esta es una de las grandes figuras que están apareciendo ahora. Porque dentro de todo es el único que se distingue un poquito. Y más quizás por esos centros espectaculares que tienen. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Barcelona pateará un tiro libre. Trocista falta. Le sacan encima la pelota que va por ella. Saka que quiere meterle miedo al rival. Puede venir de la ventaja. Y hasta Ángela Bucke se va lejos. Saka que le espera. Qué bien con control el artiro. Pero con la que sacó anterior más vista. La vinte mal. Se les escapó la chimbomba. Control de la pelota ahora para el cuadro londinense. Declan Rice. Rice. Y ahí están. Moviendo la pelota. Tocando para jugar. Rafinha. Controla Dani Olmo. Porque esa pelota al área. Esa pelota ya no es del Barça. Nunca hay dos saca. No tiene Gabriel Jesús que le pase. Ahí está Gabriel Jesús. De Jesús. Gabriel Jesús. No lo ha hecho. Qué placer es ver definiciones de este jugador. Vuelve la acción. El Barcelona volverá también. Daniel Bo. Levanto que. Y así no va a ser el peligro. ¿Será que aproveche el estilo de aquí en el Barcelona para empatar el partido? Meteo centro. Peligroso. Ha cortado la jugada peligrosa. Continúa. etwas más más gobernante. A ver ahí. Por eso es que se presiona. Ahí va a tener el empate. . El premio por no rendirse. Después de conceder al empateado. En cuestión de minutos. Se quiere meter en el último terzo del Arsenal. Martín Odegor Declan Rice Bukayo Saka Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Acá la toca Gabriel Jesus Lewandowski Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero Llega bien pero se enfocará el momento Turno de Martinelli Juega el Barcelona cerca de la banda Avanza por dentro Se vieron que pedazo de mal que clavó Pasó por aduana y todo Con pasaporte llegó Mirá que hay que tener precisión y fuerza Para pegarle a la pelota a esa distancia Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Odegor Buena pelota y posibilidad de algo acá Y hasta acá llegamos Creo que no nos permite más comentarios esta jugada Declan Rice Declan Rice También llamando Ahí vuelve la pelota Es Rafinha que la tiene Otra vez la mocha cambia de dueño Maravillosa reacción Lewandowski También llamando Robert Lewandowski Señoras y señores Se ha terminado la primera parte Declan Rice Segunda mitad en marcha Ya se mueven los corazones de los ganars Arrenca ya el intento del Arsenal por empatarlo Declan Rice Va bien esa pelota Con que facilidad le sacó la pelota Pedri Buen camino y puede ser buen recorrido Pero ahí terminó todo Gabriel Jesús Bueno muchachos Bueno muchachos se están prestando la pelota en el medio Gran instinto de Lewandowski Para dejar solo al compañero Clarísima oportunidad Cómo se ha salvado la intervención Ahí viene Esta pelota es del arquero Martin Odegor Tiene de nuevo la posesión Se anima con la pelota Tiene de Lewandowski Y avanza en ataque Avanza Ibai que se comió la moto Gol Llega un nuevo tonto La diferencia es ahora de dos goles en la pizarra Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contra Golpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno White Filtró una buena pelota Y lamentablemente La jugada que no prospera El Barcelona pateará Un tiro libre El trasista falta Gabriel Jesús Le tiene muy bien el avance De aquel más 30 minutos le queda en el partido Está superando fácilmente la marca Muy buena recuperación Ahí en muchos sentidos Golpe Se viene Aliento estirra la diferencia Y son tres ya de distancia Está claro que no había otra manera Después de ver la repetición Fernando De que esa pelota no entrara Era tanto contra uno solo Pobrecito Que daba pena Hasta hacerlo Se viene atacando No está solo Declan Rice Martin Odegor Oportunidad con el pase de Odegor Ha estado fenomenal Ha estado fenomenal el arquero Ya se le fue ese balón Tendrá que hacerlo mejor Valde Valde Lenda pelota para arriba Se le fue el balón Se le fue el balón al Barça Benjamin White Odegor En 20 minutos Se termina todo Demena que hubo un pozo Se metió Pero esto no prospera Se queda con el balón El arco está cerca Dani Olmo Es bueno ese pase filtrado Vamos Llegamos El espacio Se viene Esto es un festival Cuatro goles De diferencia Una avalancha De ganas Bueno Veamos nuevamente Este magistral gole Balón filtrado De Lewandowski Para Qué manera de terminar La jugada Por el amor de Dios Y esa pelota ¿Dónde iba a terminar? Allá Al fondo Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Pierde la posesión Ahora Rice Ambicioso traslado Porque puede terminar bien Este era bueno Era un buen pase Cobraron Orsay Libandowski Libandowski Qué buena moncha Metiste Clarísima Para Dani Olmo Ojo que la pelota Sigue con vida El cabezazo No puede ser Se ha ido por poco Cuando la pelota No quiere entrar Por más que haga las cosas bien Ella hace lo que quiere Aprovecha la ley De la ventaja El Arsenal Ambicioso El traslado Para meter ese parámetro Entre líneas Interviene todo en nada Alón de saca Cobre Jesús Y acá Termina el peligro No hay ninguna duda Para la refería Este es penal Es penal Pero solo le ha sacado La amarilla Bueno Por lo menos Es uno que ha ganado No han perdido el hombre Pero si tiene un penal En cuatro Ha dejado pasar Con un acción enorme Habrá otra segunda oportunidad Libandowski ¿Cómo encontró Esa línea de pase? Este centro Que quiere encontrar Libandowski Es un gol Que vamos a recordar Por siempre Creo que valía 15 Una tijera Así Cuando jugábamos Al 25 Libandowski Martín Odegor Se les escapó La pelota Gran posibilidad Pierde la pelota Y ha regalado Una gran ocasión Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Gabriel Jesús Ojo que ahí puede llegar Quizás esto pueda Terminar bien Los hinchas Pidiendo Que les pide La lucha Es un buen triunfo Ero Que el plantel Desteja Con los punos Apretados Porque saben Que es el momento Ya de liberar La tensión Han logrado Evitar el desecho De a partir De esta tranquilidad Que ahora se les puede ver Imagino Que puede todavía Quedar algo más Por festejar En el camino La verdad que en el próximo partido Va a haber quizás Un poquito más de tranquilidad Este equipo Estaba buscando Ese punto Para salvarse Del descenso Ahora A pensar En el futuro Que es el momento 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 Gracias por ver el video.